Música Música ¡Mierda! 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 Y cómo se va a cruzar así, 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 así ¡Haceる! ¡Y ese que lo mató! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra da amiga! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, amiga! ¡A ver, amiga! Camarindo, camarindo con el puque, se piden cuatro, yo no estoy cinco y seis. Camarindo, si mismo que le piden uno y en eso, yo no sé piden cuatro y dos, si piden tres, yo no voy tres, si piden cuatro y tres, yo no estoy cinco. Camarindo, uno, dos y tres, Camarindo, uno, dos y tres. Camarindo, camarindo con el puque, se piden cuatro, yo no estoy cinco y seis. Camarindo, si mismo que le piden uno y en el otro, yo no sé piden cuatro, yo no estoy dos, si piden tres, yo no voy tres, si piden cuatro, yo no estoy cinco y seis. ¡A carito! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!